Por más lejos Bien seguro que nunca podrás Llevas este amor en tu alma Tan profundo como yo No servirán a distancia No podrás sacarme de tu corazón Yo también estoy sufriendo Yo también estoy llorando Y aunque me hagas fuerte Y trate de ocultar Que por dentro estoy muriendo Y que ya no puedo más Soportar que estás tan lejos Y pensar que nunca vas a regresar Cada vez que veo al cielo Siempre le pido por ti Para que siempre te cuide Y a mí me dé fuerzas Para estar sin ti Sé que no podría arrancarte Nunca de mi corazón Una vez se ama en la vida Una vez en la vida Como te amo yo Cada vez que veo al cielo Siempre le pido por ti Para que siempre te cuide Y a mí me dé fuerzas Y a mí me dé fuerzas Para estar sin ti Sé que no podría arrancarte Nunca de mi corazón Una vez se ama en la vida Una vez en la vida Como te amo yo Sé que no puedo más